Atención, qué emoción, el juego comienza, dime tú, por favor, qué caritas tienes hoy. Máscaras por todas partes, unas bien en otras partes, Máscaras son divertidas, todos vamos a jugar, una son para mostrarse y otra son para apuntar, todos tenemos otra no es verdad, tienes la dignidad, atención, qué emoción, el juego comienza, dime tú, por favor, qué caritas tienes hoy.